Hemos desarrollado un dispositivo que hemos llamado WALI y que permite la mejora en la clasificación de los residuos radioactivos que se generan en los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares. Cuando una central nuclear cesa su actividad, se inicia un proceso de desmantelamiento, con lo cual se generan diversos residuos radioactivos que hemos de clasificar según su actividad. El dispositivo de WALI es un juego de palabras que tiene que ver con el robot que desmantelaba e iba recogiendo basura en una película de Disney y la iba clasificando. Es un sistema que tiene dos conjuntos, uno que es una cámara divisible y permite con una cámara gama reconocer el entorno donde está funcionando y de esa forma incorporar la información de la radiación de los contenedores dentro de un sistema de visión artificial. La idea es que con estos sistemas podemos ver en un contenedor cómo está distribuida la radiación internamente y esperamos, o el Consejo de Seguridad Nuclear espera, que esa radiación esté distribuida uniformemente. Si no está distribuida uniformemente, entonces pasa a un proceso de reclasificación o a un proceso de mejora de reordenación de los residuos. Hoy en día existe un problema y es que el centro de almacenamiento del Cabril, que es donde se llevan todos los residuos radioactivos generados en los procesos de desmantelamiento, está a un 80% de su capacidad. Con lo cual hemos de optimizar el sistema, el cribado y la clasificación de los residuos que se generen en los siguientes procesos de desmantelamiento, que se acometerán con el cierre programado ya de las centrales nucleares, de manera que mejoremos esa clasificación y optimicemos el volumen total necesario. Bueno, esta tecnología la hemos empezado aplicando en una central, que es la primera que se construyó en 1968, la central de Zorita, que está en Guadalajara. Es la primera que se ha desmantelado a nivel mundial de forma completa, es decir, la idea es que se van a extraer hasta los cimientos y posteriormente esa zona va a ser utilizada por las empresas que tienen ese suelo asignado para otro tipo de actividades industriales, sin ningún tipo de riesgo, y eso ha servido de demostrador de cómo se tiene que realizar este tipo de procesos. El dispositivo puede servir tanto para la clasificación o revisión del llenado de los contenedores, para optimizar este, o también previamente al llenado de los contenedores, por ejemplo, para determinar las áreas más activas en una habitación. Si la radiación previamente ha de molerlo, pues se puede ver con el equipo, se puede visualizar qué zonas presentan mayor actividad y por tanto a priori saber que el material procedente de esas zonas más calientes ha de ir directamente a un contenedor de mayor actividad. La radiación al final es un legado que nosotros dejamos a la posteridad, a nuestros hijos, entonces es muy importante que esa radiación en los futuros años, esté donde esté y esté el hombre o no esté, de alguna forma quede dentro o integrado en la naturaleza, de una forma que la propia desintegración natural de los residuos permita que en un futuro esa radiación de alguna forma esté inocua. Entonces es importante que ese legado nuclear, de la industria nuclear que está acabando, en todo el mundo está desapareciendo ya la industria nuclear, ese legado desaparezca de forma conveniente y paulatina en las futuras generaciones. Gracias. Gracias.